La Organización de Mujeres Hispanas de Arcanza les invita a su gran festival del 5 de mayo. Venga y disfrute con su familia de varias actividades como desfile de moda, feria de salud, juego, zumba, música, comida y mucho más. El Consulado de Guatemala y El Salvador estarán presentes. Acompáñenos a celebrar la educación, cultura y comunidad este sábado 6 de mayo desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche en el John Center de Springdale. ¡Gracias!